En bicicleta, moto, buses, escalera, a pie y en cualquier otra posibilidad que tengan se están transportando los estudiantes de las veredas por estos días. Nosotros nos toca madrugar para coger la línea, aquí llegamos más tarde de las 7 y tenemos que pedirle permiso a la coordinadora y nos toca pagar un poco más caro el pasaje. Entonces la comunidad me dijo que, ¿por qué no madrugar un poquito más para ellos? Pues venir a estudiar porque es el único transporte que hay como en la línea. Desde el nivel nacional y el departamental se han cofinanciado los recursos para garantizar el transporte escolar, recursos que cada año se minimizan, lo que hace más difícil la prestación del servicio. Además porque se han buscado otras estrategias y alternativas, en este caso que los niños y jóvenes estudien en sus entornos rurales a través de las posprimarias. En este momento y en reunión sostenida con el secretario de educación departamental, ellos refieren que no tenemos recursos en la actualidad para poder garantizar la continuidad del transporte escolar. El año pasado la atención de los 350 estudiantes que hacían parte de este programa tuvo un costo de 280 millones de pesos para el municipio. Este año nosotros queremos hacer un esfuerzo, la administración municipal de recursos propios tiene digamos que un presupuesto destinado para eso, pero no es suficiente para atender la magnitud. En Urraba empieza a ser un poco complejo a la hora de empezar a implementar posprimaria, porque es un programa y es un proceso educativo que no hemos vivido. Estamos en esa transición de llevar a posprimaria, entonces eso hace que se reduzcan mucho la cantidad de niños que vienen al casco urbano a estudiar, o es lo que se pretende. Hasta ahora, desde la administración están realizando algunos estudios de factibilidad para poder prestar el transporte escolar según la prioridad de las rutas con recursos propios del municipio. Hemos estado también reunidos con padres de familia, con algunos presidentes contándoles que precisamente el objetivo de las posprimarias es poder garantizar en la zona rural que los estudiantes estén allí. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos posprimarias no es necesario garantizar el transporte escolar. Actualmente los estudiantes que siguen a la espera del transporte escolar son los de la zona Alpenderisco, Riu Rao y La Onda Caciquetoni.